La Comedia del Pilar, arrancando con Torrente. Hoy justamente estamos retomando los talleres anuales de teatro, así que todos aquellos que se quieran sumar, hoy arrancamos con el primer grupo, que es el grupo de adultos, nivel inicial. Mañana estamos arrancando con adolescentes y con adultos nivel avanzado. Y ya el sábado estamos arrancando con teatro para niños y niñas. Así que los que quieran sumarse, nos pueden escribir, buscar en las redes, a Instagram, a la página de Torrente o al 11 40 28 04 23, que es nuestro número de WhatsApp. Marzo de siempre arranca fuerte, pero un febrero que fue importante también, que se le montó actividad aquí. Sí, en febrero hicimos una barité con los chicos del año pasado, que cursaron el año pasado, estuvo muy lindo. Y después también dimos dos seminarios, uno de clown, y el otro un seminario de juegos teatrales, coordinado por Santiago Ríos. El de clown estuvo muy bueno y la gente pidió que haya una nueva edición, así que lo vamos a estar largando en mayo. Y la idea es hacerlo en junio y tres veces más en la segunda mitad, cosa de que los chicos que pasen por la experiencia de clown tengan también la posibilidad en noviembre de mostrar sus trabajos. A ver, arranca fuerte este mes y más lo que mencionabas recién de febrero, que fue bastante intenso. En pocas palabras, ya Torrente se ha instalado a la hora de poder empezar con los cursos y la gente también que viene, ¿no? Sí, se viene sumando mucha gente, así que estamos requete contentos. También hacemos que, dos veces al mes, hacemos algún que otro evento, ya sea de teatro o lo que fuese, o de poesía. Y, bueno, también la gente nos viene acompañando muy bien. De hecho, el viernes 22 de marzo vamos a estar reponiendo aquí en Torrente, No sufras por mí, una obra sobre la vida de Norita Cortiñas, en el marco del 24 de marzo. Y también va a haber monólogos esa misma noche, así que los invitamos a que participen, a que se sumen. Y, bueno, el 30 de marzo en Torrente también vamos a tener una merienda literaria, que la hacemos cada 3, 4 meses, que es a beneficio de la Biblioteca Palabras del Alma, que está en Perusotti. Es una tarde donde hay música, poesía, algo de teatro, y la gente puede comer alguna cosita rica preparada por las chicas y los chicos de la biblioteca. ¿En cuanto a comedia, cómo se viene este mes? Ya arrancamos mañana. Arrancamos mañana con la comedia. Vamos a estar haciendo una varité en Quiquia. ¿Puedo pasar el chivo? Quiquia es una conocida cervecería de aquí de Pilar. Y vamos a estar haciendo este formato varité, que está requete bueno también, con música. Van a estar los chicos de Querusa Tango Club. Así que vamos a estar haciendo monólogo, música, monólogo, escena, música, ahí en el patio de la cervecería. Es con reservas, así que todos aquellos que quieran reservar su mesa, ya que se comuniquen con los chicos de Quiquia, que es mañana a las 21 horas. Y después, bueno, el sábado nos vamos a Entre Ríos, también con No Sufras por Mí. Es un mes que estamos haciendo mucho, esta obra sobre la bebida de Norita. Es un mes, el mes de la memoria. Así que vamos a estar haciendo en Entre Ríos, en Sinergia. Y el 15, viernes 15, también de este mes, vamos a estar en la Casa de la Cultura de Presidente Derqui. Un espacio muy bonito, muy lindo, coordinado por Carla, una amiga. Así que vamos a estar haciendo ahí también No Sufras por Mí. Así que un mes con Tutti. Martín, esto de los llamados también para participar en distintos lugares, me imagino que debe estar también, debe ser un motivo de orgullo, ¿no? Porque de todos los lugares los contactan. Sí, desde hace muchos años venimos haciendo una agenda, no solamente para actuar aquí en Pilar, sino para movernos en otros lugares. Y bueno, está bueno, está bueno porque sirve esto de esta mística del teatro itinerante, de ir de un lado para el otro. Nosotros muchas veces actuamos más veces afuera que acá en el propio partido. Y eso está bueno porque las obras van tomando sustancia, van creciendo. Y está bueno eso también de no solamente hacer aquí, sino representar a nuestro partido desde el teatro independiente. ¡Gracias!